hola amigos de tecatec como estan? como pueden ver en esta ocasión les traigo nuevas filtraciones acerca del xiaomi mi7 varias imágenes muy interesantes que acaban de salir y también su fecha de lanzamiento así que vamos a comenzar bueno gente vamos a comenzar con las filtraciones acerca del diseño de este dispositivo y las imágenes que me han llamado mucho la atención son las de los cases o covers de este dispositivo como podemos ver la cámara va a estar muy pero muy semejante a la que hemos visto en el iphone x y también el xiaomi mi mix 2s y también las imágenes de los cristales de la pantalla de estos dispositivos en donde muestran un notch el cual cuenta con varios sensores y también la cámara frontal y claro también el speaker para las llamadas y esto está bien interesante porque hay un rumor que dice que este teléfono va a venir con lector facial o como les dicen muchos desbloqueo facial pero no vamos a negar que va a ser una copia muy pero muy buena del iphone x ya que este dispositivo va a contar con muy buenas características y también con un diseño de cristal y hablando acerca de los internos de este teléfono este va a contar claro con la última versión del snapdragon o sea el 845 también vendría acompañado de 6 gigabytes de memoria ram también este teléfono contaría con una doble cámara en la parte trasera y también como hemos visto en varias imágenes y también renders el teléfono contaría con un lector de huellas dactilares en su pantalla que sería muy pero muy genial y ya para ir finalizando con este corto vídeo bien informativo este dispositivo contaría con un precio que rondaría entre los 900 y mil dólares y lo veríamos a finales de este mes según varias fuentes de mucha confiabilidad que les voy a estar dejando aquí debajo en la descripción para que vayan y la vean y bueno gente eso ha sido todo por esta entrega realmente no iba a subir este vídeo el día de hoy iba a subir uno acerca del samsung galaxy s 9 y es el 9 plus pero lo voy a tener que dejar para mañana junto con el vídeo del evento de el google i o 2018 luego de este vamos a ver si subimos en los rumores que tenemos hasta ahora acerca del htc u12 recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal y hasta la próxima entrega de tsk tec y